Isuzu los espera en la Feria Exposición con toda la presentación de sus camiones 100% japoneses. Acompáñennos a conocer más desde M&M Online. CarMax con su marca Isuzu están presentes en la Feria Exposición y han traído una variedad de camiones para que usted que estaba buscando pueda venir a aprovechar los precios de Feria. Estamos junto al anfitrión que es Omar. Omar, bienvenido y felicidades por su stand. Muchas gracias por la cobertura. Lo importante es que usted tiene que conocer todas las novedades que tiene Isuzu porque estos son camiones 100% japoneses. 100% japoneses, fabricados en Japón de manera exclusiva para los caminos de Bolivia. Hoy en la Feria le quería mostrar que no únicamente nosotros vendemos el camión, vendemos como se dice llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Como le mostramos, estamos exhibiendo un camión con carrocería de madera, que es un camión frutero. Por el otro lado, estamos con un camión con carrocería carga todo o furgón carga seca. Y en tercer lugar, estamos con un camión con carrocería carga general o abatible, que es más para barrote en general. ¿Qué significa esto? El cliente que nos diga qué tipo de producto distribuye, nosotros le decimos el camión que necesita y el equipamiento. ¿También tiene clases de manejo? Claro que sí. Algo muy importante que nosotros al momento de vender el cliente es que le damos curso de manejo para los camiones. El cliente se va con su certificación de que sabe operar un camión Isuzu. ¿Por qué? Porque no es únicamente manejar un camión a simple vista, es saber manejarlo, operarlo de manera eficiente para lograr el máximo aprovechamiento. Así es, la máxima capacidad que tiene el camión. Y lo que estamos viendo en este momento es el último camión que ha llegado a Bolivia. Por supuesto, lo que está esperando el público en general, el F826 con camarote. Un camión larga distancia que viene incluido, aparte de tener una cabina bastante amplia, viene con su camarote incluido. Es importantísimo mencionar para aquellas personas que tienen que recorrer departamento por departamento, todas las comodidades para poder brindarles. Todas las comodidades, aparte de ser un camión robusto, poderoso, viene con un motor Turo Intercooler. Lo que faltaba era el camarote y ahora ya se lo traemos de manera exclusiva a los clientes. Y además de que usted lo puede, como decía Omar, personalizar. Porque esta es una carrocería que está limpia en este momento, pero dependiendo de la actividad usted la puede personalizar. Nosotros importamos tal cual lo ve, chasis cabinado y ya el cliente nos dice qué tipo de producto o qué tipo de distribución realiza. Entonces nosotros le decimos o le asesoramos qué tipo de carrocería necesita, le cotizamos. Y depende del cliente si quiere comprar el camión, solo el camión o el camión más el furgón. Las 10 noches de feria estarán presentes con Isuzu y Omar. Ustedes tienen todos los camiones para las distintas capacidades y necesidades de los clientes. Lo esperamos a todos los clientes, vengan los 10 días de feria a ver camiones desde 4, 5, 6 toneladas y media. Y por supuesto el F820C que es la novedad. Lo vamos a asesorar no únicamente con el tema de los camiones, equipamiento y el asesoramiento de crédito mediante banco. Contamos con los oficiales de crédito, así que aprovechen los 10 días de feria. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!